Saludos familia del sancocho.net, muchísimas gracias por estar siempre con nosotros. Esta que es mi página oficial donde yo soy directamente quien envío el 95% de las exclusivas, el otro 5% son una recopilación de entrevistas, videos y canciones que publican otra página primero que la de nosotros. Pero, como no existe todavía oficialmente el poetacallejero.com, mi página es el sancocho.net, administrada por Huáscar, el empresario joven, desde Ocova. Y ahora que está aquí conmigo quiero compartir para decirle a todos que cuando entran a la página, están entrando a la página oficial del poetacallejero, donde es él quien envía las informaciones a Huáscar, el empresario joven. Así que, un super extra mega multi, ultra, hiper very great que te abrazo a quienes me escuchan, un beso a todas mis bonitas bonitas, mi baby pobre, y muchísimas bendiciones para todos. Los amo, la familia callejera, el pollucero que se convirtió en rey, pobre.